Bueno, 7 y 4 habían quedado planteadas dos preguntas, por qué los decretos van contra los mineros y no contra los grandes varones, que son los que habría que acabar, y los poderosos, y quién les compra el oro a esos grandes varones. Yo creo que es una pregunta bien amplia, voy a intentar ser bien breve, porque hay que entender esto en su contexto real. En el Perú hay normas de formalización desde el año 2002. La primera ley de formalización de la pequeña minería y minería artesanal salió ese año. Se dedicó un reglamento al año siguiente, se modificó el 2005, que luego tuvo que reponerse el del 2003, y el año 2010 se diseñó el Plan Nacional de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Es decir, todo el marco de la formalización existe y está vigente. El Congreso le da al Poder Ejecutivo facultades legislativas para regular tres temas, interdicción, modificación del código penal y pérdida de dominio. Y lo que el Poder Ejecutivo ha hecho es ha dictado este conjunto de normas que hasta la fecha son cuatro decretos legislativos. Uno de interdicción, uno de modificación del código penal. El tercero que está, y el del código penal obviamente tiene penas agravadas contra los varones del oro. ¿También? Definitivamente sí. Un tercero que es el control de insumos, porque también parte del problema es el control de insumos. Allá hay grandes mafias que son las que movilizan los insumos. Y la cuarta es el fortalecimiento de la fiscalización. Y está probablemente a punto de promulgarse la de pérdida de dominio, que es también a su vez una de las más importantes contra los grandes varones del oro. O sea, que pierdan las concesiones. Así es, que pierdan los bienes que se les decomisan. Ah, acuérdate. ¿Cómo funciona esta forma? Las dragas. Las carrancheras y todos los equipos. Para los varones del oro. Entonces lo que tenemos es el otro plato de la balanza. Sin embargo, el gobierno ha mostrado su disposición, y así se estaba llevando a cabo en el diálogo, a precisar aún mejor todo aquello que tiene que ver con la formalización. ¿Por qué? Porque el gobierno está dispuesto a dar asistencia técnica a aquellos que quieren formalizarse. Y efectivamente, tu otra pregunta es, ¿y quién compra esto? Están los famosos acopiadores. Hay que recordar, Claudia, que han habido grandes problemas en Chala en el pasado, porque fundamentalmente en Chala, y no es el único lugar, porque parte del oro se va a jugar. Pero, ¿quién no compra los acopiadores? ¿No es la gran minería la que termina comprando este oro? No, 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 porque gran parte de este oro termina más bien en terceros países, y son estos acopiadores los que tienen plantas de beneficio. O sea, salen por la frontera. Lo hacen pasar, no, lo hacen pasar como si fuera oro legal, porque entonces ahí hay todo un problema, es de dónde está, de dónde proviene el oro. El asunto es, está muy claro lo que acaba de decir el ministro, pero, ¿estos decretos van contra los varones del oro o contra esos pequeños mineros artesanales? No van de ninguna manera contra los mineros artesanales formales. Sí, formales, es decir, aquellos que están en zonas perjudicadas... Los pequeños mineros, que son víctimas de los varones del oro. Estos decretos van contra los varones del oro y contra los mineros ilegales, aquellos que se han metido en zonas prohibidas y las cuales tienen que salir. Rapidito, por Twitter, Zapote1022 dice, ¿Quiénes serán los responsables de la violencia desatada? ¿El presidente de la FEDEMIN? Yo creo, y nosotros podemos mostrar en algún momento, los niveles a los que se llevó en la negociación del día viernes 9 y del día lunes 12. El viernes 9 hubo algunas afirmaciones muy amenazantes respecto a que el dirigente asumía la responsabilidad por cualquier situación, porque sobre su cadáver se pasaría si es que se mantenían los decretos legislativos. Entonces, lamentablemente, hay dirigentes que se encuentran absolutamente condicionados por los mineros ilegales, pero además mira lo que ocurre con FEDEMIN. Tiene la presión de los mineros ilegales que les impide ponerse de acuerdo en cualquier cosa y tienen la presión de esta confederación de mineros, que es FEDEMIN, me parece que es, entonces tienen la de arriba y la de abajo, y este señor Otsuka de la Federación Minera, cuando estuvo en toda la posibilidad de dialogar y así la Defensoría del Pueblo lo ha reconocido, cuando la Comisión de Alto Nivel dijo, señores, sentémonos, vamos a reconocerles a los cuatro participantes más que nos están pidiendo, salieron de la sala para volver con los cuatro representantes, y dijeron, señores, no podemos dialogar. Entonces yo creo que ahí hay un problema de responsabilidad dirigencial. Y resulta, Jaime, que curiosamente invitas a los siete dirigentes de FEDEMIN, se sientan en la mesa y te dicen, ah, no, señor, también que estén las bases. Entonces invitas a todos los presidentes a las bases, no, señor, que estén los asesores. Y así te pueden tener completamente a lo largo del tiempo. Bueno, de hecho el tema es muy complejo y tendríamos que tener muchos más minutos para que nos lo explique y detalle mejor. Solamente una cosa última, van a insistir. Entonces, con el diálogo, ¿cuál es la invocación que ustedes hacen desde el Ejecutivo? La invocación es al diálogo. Y te cuento, Claudia, que mira que está abierta la fecha viernes 16 a las 10 de la mañana a FEDEMIN. También ayer hablando con el presidente de Libertad, te hablamos para dialogar un poco más tarde con la gente de Otusco. Sé que la gente de Puno, de Ananea, está viniendo para conversar con PSM, con la unidad de conflictos el día de hoy. Eso te pone en evidencia que hay gente que quiere conversar, hay gente que tiene toda la formalidad, y hay gente que condicionada por los ilegales no está dispuesta a nada, y son los que movilizan y son los causantes de esta guerra. Hay que combatir la informalidad, ministro. Muchas gracias por haber venido a Buenos Días Perú por estos minutos y su paciencia.